FM 89.1 Radio Universidad Participar, generar, proponer En el programa de los estudiantes, docentes y graduados de la Universidad Nacional de La Matanza Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como La Extensión del Sábado Nueva hora en la extensión del sábado, 5 y 5 de la tarde Y nosotros continuamos con toda la información relacionada a la Universidad Nacional de La Matanza Y te contamos hace un programa, dos programas Me parece que el 28 de mayo pasado hubo un taller sobre formas de protección mediante patentes y marcas en la UNLAM La verdad que como habíamos anunciado con Agus, es un taller me parece súper útil para los emprendimientos, para los negocios Porque me parece que es fundamental saber el tema del nombre de tu marca, qué cosas tendría que tener cuidado Y es así que el 28 de mayo se llevó a cabo en nuestra UNLAM Así es, el 28 de mayo estuvo este primer taller que se espera que por supuesto se realicen más Porque además tuvo muchísimo éxito, sí, estuvo apuntado a estudiantes avanzados Miembros del CEDID, el CEDID que es el Centro de Desarrollo e Investigaciones Tecnológicas Conocido como el Polo Tecnológico de nuestra Universidad Así que fue destinado a ellos, pero finalmente se terminó abriendo un poco más a la comunidad Porque fue tal el éxito que tuvo que ampliarse un poquito Hubo espacio para preguntas, espacio para un poco de también intercambio Muchísima información, sí, estuvo a cargo de la disertación de este primer taller Del ingeniero Pablo Paz, que es un experto en esta materia Más de 20 años en todo lo que es consultoría, capacitaciones Bueno, un espectáculo tener también a profesionales de este nivel Trabajando en conjunto con la Universidad de La Matanza Estuvo coordinado este taller organizado por Marcelo Juárez Que es docente e investigador de nuestra Casa de Altos Estudios Y también es tutor, está en el sector de tutorías Un docente que doy fe que siempre está pensando en nuevas formas De acercarle a los alumnos estas herramientas, estas ventajas También a cargo de, después en un tiempo vamos a estar también hablando Del rally que se realiza siempre en la universidad Hemos hablado ya en un momento, Nico, de estos talleres que son así maratónicos Y que siempre nos posicionan excelente por parte de alumnos y alumnas de esta universidad Lo cierto es que estuvimos en comunicación con ellos, charlando un poquito Y por eso trajimos la palabra, trajimos algunos recortes de la entrevista que hicimos Para poder escucharlos en primera persona, que ellos mismos nos cuenten de qué se trató Así que invito a que escuchemos primero a Marcelo Juárez Que nos va a contar acerca de qué se trató este taller de protección de patentes y marcas Así que vamos con él Nosotros desde el CEDIT, que es el polo tecnológico de la universidad Este año empezamos a trabajar con toda la parte del equipo de emprendedores Y estamos organizando actividades que se van a ir desarrollando a lo largo del año Principalmente en esta primera etapa, que fue la primera actividad que realizamos este año La idea era tener un contacto con alumnos, digamos, del ciclo básico superior Principalmente de ingeniería, pero hubo otras carreras que se fueron anotando Y que se acercaran para ver cómo se podía registrar Si alguno estaba con un emprendimiento, su marca o bien una patente Para eso lo convocamos a Pablo Como para que, conociendo del tema, pudiera hacer un taller en la virtualidad Y llegar a los asistentes como para que supieran cómo es esto de registrar una marca Qué cosas que hay que tener en cuenta Y qué es esto del tema de las patentes Excelente Ahí teníamos a Marcelo Juárez Que nos contaba un poquito acerca de este primer momento Y cómo fue también abriéndose a otras carreras Porque si bien, como decíamos, comenzó con ingeniería Después esto termina siendo algo interdisciplinario, ¿verdad? Entonces, para eso, sí, también estuvo Pablo Paz Contándonos un poquito ya de lleno de qué se trató en sí el primer taller Vamos a escucharlo Bueno, y en este caso fueron tres horas dentro del CEDIC Trabajando con emprendedores y emprendedores Y comentándoles cómo pueden proteger Qué es lo que tienen que tener en cuenta al proteger Qué no pueden divulgar Hay muchas reglas que se manejan en el mundo Sobre protección de invenciones y también de marcas Que sería dentro de todo lo más simple la protección de la marca Pero bueno, enseñándoles que las protecciones son nacionales Que si uno quiere tener un derecho, una exclusividad Por un invento que hizo, por una marca Necesita presentarlo en cada país Donde tenga interés de llevar a cabo el producto Como que no hay una patente internacional Muchos mitos que existen se los evaluaron Y se dieron cuenta que no eran así Que uno creía que era así Que había patentes internacionales Después vieron que había que tener mucho cuidado Al divulgar una invención Porque cuando uno divulga, mismo en una feria tecnológica Luego no puede ya patentarlo Porque las leyes de patentes dicen que Usted si lo divulgó Dicen que tiene que ser Lo que dicen es que Para que algo sea patentable Tiene que ser novedoso Para que te obtenga una patente Tiene que ser novedoso Eso no es así con las marcas Pero con las patentes sí Entonces si tienen un proyecto Y muestran en una feria Un invento Y lo muestran de manera clara y completa Eso les va a impedir protegerlos Esto que nos cuenta acá Pablo Paz Es clave Esta idea de que si uno quizás Muestra un invento en una feria Ya eso te impide protegerlo Entonces esto es un poco de herramientas Para alumnos que En este caso como está pensado Desde el departamento de ingeniería Tienen base tecnológica Están muy siempre relacionados Con lo que son estas exposiciones De inventos, artefactos y demás Entonces ya si uno lo presenta Eso ya me impide proteger Mi marca y mi patente Entonces por eso él nos decía La idea de mostrarlo quizás parcialmente Como para que después uno pueda Ir a hacer esta marca y patente Que eso creo que es clave Así que en esta misma línea Nos siguió hablando un poquito más Pablo Paz Acerca de todo lo que es también Las estadísticas Cómo es esto de registrar Me interesa muchísimo que lo escuchemos Entonces que ahí nos va a tirar algunas cifras Después vieron que había bases de datos De patentes De información tecnológica Que era muy útil Bases de datos Todas de uso libre y gratuito Entonces ¿Qué podían hacer con esas bases de datos? Empezar a investigarlas A ver qué existe En el problema que ellos quieren resolver De manera tal De no reinventar la rueda En general 60-70% de las patentes Que se presentan en el mundo Se deniegan por falta de novedad Ya existían Las soluciones que la gente propone Las empresas proponen Ya existían en otros países del mundo Ya existían hace 100 años Estas bases de datos Tienen una información de 250 años Tienen toda la tecnología del mundo Todo lo patentado En el mundo Hace 250 años Después les explicamos Que es muy importante En la patente Divulgar claramente la invención Que las ideas o conceptos No se protegen ¿Por qué? Porque ¿Cómo surge una patente? Surge Que es una solución a un problema ¿No? Surge porque Había muchas invenciones Hace 250 años 300 años Que no llegaban Al conocimiento del público Porque quedaban en la casa De la inventora O el inventor En el laboratorio En el garage Entonces la sociedad No se beneficiaba ¿Qué dijo el Estado? Demos algún incentivo Para que divulguen Bien, a ver ¿Y qué incentivo? ¿Y cómo divulgarían? Bueno, divulgarían A través de la presentación De un documento de patente Donde van a explicar Bien la invención Pero bien No el concepto de Por ejemplo Si es una lámpara No el concepto De que cuando Sea de noche Se puede iluminar Eso es un concepto No el concepto De una aplicación telefónica Que cuando uno hable Pase Lo que uno habla A texto Eso es un concepto Eso es una idea Eso no se protege Lo que se protege Que comentamos en el taller Es la forma De llevarlo a cabo Es cómo lo hago Nico, no sé si a vos Te pasa Que quizás A veces No sabés bien ¿Cómo es esto De registrar? ¿Qué es lo que se registra? ¿Qué es lo que no se registra? Acá Pablo Nos nombraba 250 años ¿No? De registro de datos Es impresionante Sí, tal cual Y además uno Como bien decís vos A veces piensa Que es una tarea Engorrosa Que es burocrática Cosa de hacer imposible Y no, no, no Me parece que no Y por eso mismo Se abre este estilo De talleres Para darle Al emprendedor Esa herramienta Fundamental Para la elaboración Y para el patentamiento De su producto O lo que vaya a hacer ¿No? Sabés que me vas a acordar Mucho al capítulo De los Simpsons Que Homero crea El tacho de basura Que te arregla La columna vertebral Y él tenía ese problema El problema Del patentamiento Que no lo había patentado Y después le terminan Robando la idea Claro Y acá Sobre todo Lo que marca No es la diferencia Entre patentar Un concepto ¿No? Una idea Y patentar Un artefacto ¿No? Un elemento en sí Eso también Diferenciarlo ¿No? No se protege La idea en sí Sino que Se protege La forma De llevarlo a cabo ¿No? Ahí daba un ejemplo Con una lámpara Por ejemplo ¿No? Uno no patenta La idea De que eso Puede iluminarme De noche Sino que se patenta La lámpara En sí Y eso también A tener en cuenta Que es algo Que a veces Quienes quizás No estamos Dentro de Lo que es El área de ingeniería Y no estamos Constantemente En contacto Con elementos De base tecnológica No lo sabemos Entonces por eso Decimos que se volvió Algo más Interdisciplinario Porque comienza Haciendo algo Para alumnos Del ciclo superior De las carreras De ingeniería Y de golpe Llama la atención De muchísimos alumnos De otras carreras Recordamos también Que había estado Difundido en las redes De la universidad Este taller Este primer taller Que se dictó El 28 de mayo ¿Te parece Si escuchamos ahora Cómo se conformó El taller Cómo fue la división Del taller Y demás Dale Vamos con eso Entonces En su conformación De su conformación De taller Esto armarlo En cinco etapas Lo que fuimos haciendo Fue En cada una De las etapas Una vez que Al ser un formato De taller Al terminar Abríamos el espacio De preguntas Y todos los asistentes Se daban el gusto De preguntar Y de sacarse De alguna manera De llevarse esa respuesta ¿No? Porque a veces Cuando das Un tema tan importante Como este Lo dejas todo Para el final Es como no tenés El espacio El tiempo Para poder resolver Todas esas preguntas Y bueno Fue muy activo El taller Porque como que No decayó Esto de ir cortando Se cortaba un tema Abríamos la palabra Al público Escuchábamos lo que se decía Pablo contestaba Yo si me surgía Alguna pregunta También le preguntaba La contestaba Y bueno Y aparte íbamos contestando A través del chat Porque fue un evento Que aparte De transmitirse Para los inscriptores También se transmitió En vivo Transmitió en YouTube Y está en el canal Del link O sea Cualquier persona Puede acceder A esa charla Así es Está en el canal De YouTube Lo pueden encontrar También Y por eso decimos Que fue masivo Porque se inscribieron Muchísimos Pero finalmente Se transmitió también Por YouTube Entonces eso también Y quien quisiera Conectarse Con el link Ya se pudiera Conectar Y escuchábamos A Marcelo Juárez En este caso Como les decía Que es investigador Docente Y también tutor Dentro de todo Lo que es La parte De ingeniería De nuestra universidad Un gran Gran profesional Así que Tuve el gusto De charlar con él Varias veces Ha estado involucrado En otros proyectos También De desarrollo Tecnológico Y de herramientas Para alumnos Y alumnas No solo universitarios Sino también En otros niveles Lo cierto es que Bueno ahí nos aportaba Un poquito acerca De cómo fue el armado En cinco etapas Y demás Te parece Nico Vamos con Un último pedacito Que les traje Esta entrevista Un último fragmento Porque ya Acá hicieron Una gran conclusión Que me parece Que es más que interesante Que la escuchemos todos Claro Esto se cree mucho Hay muchísimo desconocimiento En toda Latinoamérica Muchísimo Sobre lo que es Protección de invenciones Protección de marcas No tanto Porque hay muchísimos Estudios de marcas Muchísimos De cada mil estudios De marcas Habrá dos o tres De patentes Que manejen Algo de patentes Eso en toda Latinoamérica Es así Entonces Muchas veces se cree Que un proyecto Está relacionado Con una patente sola No puede haber 500 patentes En un proyecto 500 modelos de utilidad Otras formas de protección 500 diseños industriales El tema es muy amplio O sea por cada Por patentes Hay a veces Maestrías en patentes De dos años Nada más Solamente el tema patentes O sea Todo da para Muchísimo Porque después está Por ejemplo Aprender a buscar patentes Esto de bases de datos Que son muy amplias Muy completas Pero hay que aprender a buscar Así es Hay que aprender a buscar ¿No? Nos decía ahí Un poquito Pablo Paz también Cerrando Así que Bueno Esto es un poquito De información De lo que pasó ¿No? En este taller Que estuvo espectacular Recordamos Un taller sobre Formas de protección Mediante patentes Y marcas Diferenciando Qué es una patente Qué es una marca Cómo hago Para revisar Mi elemento Mi invento De base tecnológica Y que se espera Que haya Muchísimos más De acá en adelante Porque como te digo Nico Es algo que Que no alcanza Para un solo taller Sí Y lo bueno De contar con profesionales De este nivel Profesionales Como Marcelo Y como Pablo Paz Que viene a disertar Creo que es algo espectacular Sí Además lo que veo interesante Es que Lo pueden volver a ver En YouTube Y me parece genial Que la universidad Cada vez haga más cursos Y talleres Y capacitaciones Abiertos Así de forma Virtual Multiplataforma A través de YouTube Así que Celebramos eso August ¿Dónde lo podemos Encontrar esto? Esto lo podemos Encontrar en el canal YouTube también De lo que es La universidad Y en todas las redes Arroba Dit Unlam Con doble I D I I T Que es Todo el departamento De ingeniería Y allí Hacen todas las difusiones Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad IPM 89.1 Siempre cerca